Por lo visto, la locura esa de casarte con el don Fernandito va en serio. No sé por qué te extraña, papá. Tú sabes que cuando tomo una decisión no doy marcha atrás. Sí. Y mucho menos si se trata de mi felicidad. Me imagino que sí. Y también me imagino que el don Fernandito debe estar planificándolo todo muy bien, claro. Claro, porque para haberse gastado ese dineral en el anillo que llevas en el dedo, debe estar muy seguro de lograr sus propósitos. De lo contrario, no hubiera gastado ni un centavo, porque ese es más agarrado. Parece que tiene un cocodrilo en el bolsillo que no le permite sacar la mano. Te exijo que respetes a Fernando, papá. Así no les guste, él va a ser mi esposo. Ustedes tienen que darle el lugar que se merece en esta casa. De lo contrario, vamos a tener problemas muy serios. Lo estás diciendo como si ya fuera un hecho. ¿Y es que ya definieron la fecha de la boda? Sí, por favor, querida hijita. Acaba de decirnos de una vez y por todas, cuando se realice ese evento horroroso para echar pies en polvorosa. Nos casamos el próximo fin de semana. Ya todo está confirmado.